No me lo sé, no me lo sé si me voy, que no voy a tratar Si estamos en mi cara, no pienso en el que Me ha gustado antes y no tengo Ah, me piensas eso y no me lo sé, me he quedado un poco, tengo que sentar Pero si no me lo sé, claro que sí me lo sé No me sé si me lo sé, me lo sé si me lo sé